Me aúno a la moción de compartir el concepto de que es importantísimo el tema de educación en el tema de salud sexual y reproductiva. Por eso nosotros a lo largo de esta legislatura hemos apoyado activamente la dirección y la difusión de los lineamientos de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Esperando que en los contenidos curriculares obviamente esté presente la educación sexual integral con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género y con enfoque de interculturalidad. Yo acabo de regresar del Cusco, señor Presidente, y a mí me place sobremanera saber que a pesar que en Cusco casi la mitad de mujeres se encuentra en edad fértil de 15 a 49 años, ha habido una reducción sustancial en mortalidad materna. Teníamos 453 mujeres, escuchen los que están en contra de esta ley, 453 mujeres que morían solamente por el derecho de parir. Hoy en el Cusco, gracias a la implementación de políticas públicas enfocadas a este tema de salud sexual y reproductiva, tenemos solamente 88. ¿No es un avance? ¿Le importará quizás a algunos este tema de mortalidad materna? A nosotros sí, señor. Estos resultados se deben fundamentalmente a dos factores, a mi criterio. Uno, a que se ha implementado, se ha difundido el tema del parto vertical. Y en segundo lugar, al tema de encontrar en las casas de espera para las mujeres campesinas y las mujeres del campo y rural, una forma de poder hacer que su parto sea óptimo y sea beneficioso. Entonces, sería interesante que en el artículo 9, tal como ha señalado María Sumire, se tomen en cuenta los usos y las costumbres locales. La adecuada y sensible planificación presupuestal, señor Presidente, de esta política pública, hace posible no sólo la orientación efectiva del gasto, sino también salvar un importante número de vida de mujeres. Sobre embarazo adolescente, señor, de acuerdo al último censo poblacional, estamos en 7% del grupo de mujeres de 12 a 18 años. De cada 100 chicas adolescentes, 7 a nivel nacional son mamás. Pero hay casos sustantivos de embarazo adolescente que han tenido una sustantiva reducción. A pesar de ello, las brechas de pobreza se mantienen. Así, el 32% de las chicas embarazadas están en el quintil inferior de riqueza. Tres, señor, tres de cada 10 chicas mamás desertan del colegio en primaria. Y cinco de cada chica embarazada en la edad adolescente desertan la educación secundaria. Entonces, señor, esto nos demuestra la enorme brecha social existente. La ausencia también de educación cuando se tiene embarazo temprano. ¿Por qué oponerse entonces a una ley que lo que va a hacer es definir y enmarcar qué tanto miedo a una ley de sexual? Presidenta, fortalezcamos, fortalezcamos la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, acojo a este proyecto y obviamente votaremos a favor. Y solicitándole a nuestros colegas varones tengan en cuenta que la salud sexual y reproductiva del 50% de los habitantes de este país conformarán una posibilidad de desarrollo y una posibilidad de que la pobreza vaya poco a poco reduciéndose. Muchas gracias, señor presidente.